Buenos días, a ver, yo no les voy a hablar mucho de Simón, en absoluto. Lo que, de todas maneras, pueden suponer que mi visión, de lo que les pueda comentar, ha dejado de ser una visión desde alguien que lleva un grupo que es una empresa familiar, casi centenaria, industrial, esencialmente, y prácticamente con un porcentaje muy alto, más del 60% de negocio en el extranjero. Entonces, bueno, esto condiciona una visión, por supuesto, de cómo se ven las cosas. Y digo que no les voy a contar demasiadas cosas de lo que es Simón. Básicamente, quisiera introducirles alguna reflexión al hilo de lo que está pasando. Y reflexión no tanto pensando en el mundo como pensando en este país, en este país con tantos millones de parados y con un contexto específico. Porque mi percepción, al menos, es que realmente cuando te vas fuera la crisis es otra. Y la crisis aquí en España o Cataluña es muy diferente de la crisis del resto del mundo. Cuando vuelves aquí, como alguien decía antes, te deprimes, y cuando vas a otros países, aunque estén en crisis, es otra cosa. Con lo cual nuestra crisis, o nuestro, ya no sé si es crisis, nuestro cambio, nuestra situación, es realmente muy diferente del resto del mundo. Entonces, intentando aprovechar el tiempo al máximo, ir a cuatro o cinco áreas de reflexión. O tres, o tres o cuatro. Un área organizativa. ¿Qué aprendemos de esta crisis? Es un poco atrevido pensar en qué nos hemos transformado. Porque yo no sé mañana en qué nos vamos a transformar más. O sea, el sentimiento es que no hemos acabado de transformarnos. Cada año nos seguimos transformando porque la evolución del mercado, la evolución del país, digamos, no se ha estabilizado. Con lo cual, esta evolución de transformación, digamos que es un cierto atrevimiento decir en qué nos hemos transformado, porque mañana supongo que estaremos vivos, pero no lo sé. La evolución del país es una que no sabes dónde nos vamos a acabar transformando. Pero bueno, a pesar de todo, hago unas reflexiones. Yo diría que la experiencia de este tiempo tendría que pensar que la estructura empresarial necesitamos cada vez que sea, ya sé que es un tópico, pero después les explico una cosa más. Más flexible y ligera de lo que era. Muchísimo más flexible y ligera de lo que era. Incluso les diría más. Algo nómada. Algo nómada. Sé que la palabra suena mal y cuando estamos hablando en contexto de país, pero después les cuento por qué. Flexible y ligera por qué. Los tiempos que nos ha dado de adaptación esta crisis han sido escasísimos. Los ciclos han... Si usted recuerda en 2007, cómo cayó 2008, y 2009, la rapidez con que se han producido, las demandas de cambio han sido tan brutales que las empresas, yo diría, estábamos demasiado pesadas, demasiado cargadas, como para adaptarnos a este cambio tan rápido con una cierta ligereza. Consecuencia de ello, llegas a la conclusión, no sé si buena o mala, primera reflexión, tenemos que ser mucho más ligeros y mucho más flexibles. ¿Y ligeros en qué sentido? Pues ligeros básicamente de cada vez más centrarnos en los core business, core assets del negocio. Es evidente que todo lo que externalizas, y antes mencionaba Jolio lo que hacemos fuera, lo que hacemos dentro, es evidente que yo considero que todo lo que externalizas a la larga deja de ser un factor de competitividad. Todo lo que nos hace dentro de la organización a la larga, esto es algo compartido con otros, con lo cual deja de ser un factor de competitividad, pero bueno, no es malo. Hay cosas que enredan más que ayudan dentro de una organización, con lo cual centrarte en los core assets de una forma muy definitiva y saber en lo que eres fuerte y en esto profundizar brutalmente, yo creo que es algo que se convierte en un valor, en un valor adicional por esta flexibilidad y ligereza que necesitamos para movernos rápido, porque esto no se ha acabado. No se ha acabado, no tan solo por la crisis que tenemos en este país, sino que no se ha acabado porque alguien decía las amenazas exteriores, la evolución de otros países en la producción de bienes y servicios nos están amenazando constantemente, con lo cual no hemos acabado. Esto va a seguir de esta forma trepidante que estamos viviendo. Por otra parte, otro aspecto relevante yo diría es la imposibilidad en estos momentos de aguantar o de pensar que en nuestro país vamos a cerrar el paro como a veces he dicho con la industria. En parte sí. Pero en parte pensar que industrias con componente importante de mano de obra en este país pueden subsistir, yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, pueden subsistir industrias con un nivel de automatización, con un nivel de tecnología, con un nivel de producción muy elevado y quizá esto no resuelve el problema de una masa importante de personas que están en el paro en este país. Lo cual no quiere decir que sí, la industria funciona y activa, esto genera detrás una cantidad de flujo o de reflujo de empleo en múltiples campos que sí que puede ser la solución para el país. Con lo cual, sí con matices. Tercer aspecto, la movilidad. ¿Por qué se convierte un factor básico? Pues, como ya mencionaba antes, dice, la administración tiene que cosas a hacer. Sin duda. Pero la vida normativa legal de los países es cada vez más loca. Con lo cual, esto acoge y expulsa a empresas de una forma tremenda. Si no, mírense ustedes qué ha pasado, algo que está pasando por ejemplo en Argentina en estos momentos con el corralito del dólar. Esto bloquea la cantidad de inversiones españolas en Argentina en el corralito que está produciéndose con el dólar que no hay dólares para moverse por el país aparte de las otras consideraciones sobre la inflación etcétera etcétera en Argentina. O lo que ha pasado en este país con el tema de las renovables cambio de normativa cambio total de normativa y produce una recesión total en un sector. Con lo cual, ¿qué pasa? Te preguntas si no tienes que tener esta ligereza capaz incluso de ser un poco nómada de saltar de un país a otro porque las regulaciones te están moviendo de un país a otro. Son factores por los cuales entiendo que la ligereza de las estructuras y la movilidad de las estructuras son importantes. Ya sé que suena mal. Ya sé que suena mal lo de la movilidad de las estructuras. Es algo que suena muy mal. Pero hay una realidad competitiva. O compites o te mueres. Con lo cual digamos disculpad quizá el término un poco absoluto pero o eres competitivo o te mueres. Después ya no hay debate. Cuando te mueres ya no hay debate. Eso es lo que tienes que hacer. Con lo cual he siempre pensado que las veces están para ganar dinero otra cosa es como se reparte. Pero si no ganan dinero se mueren. Pues o eres competitivo o te mueres. Segundo aspecto área de I+.D. Nuestra experiencia en Simón casi 100 años han pasado muchas crisis. Alguien ha dicho que se hace de todo si hicimos de todo. Hicimos incluso creo que cartuchos en la guerra mundial o en la guerra española. Pasa de todo. Pero la experiencia nos dice si en tiempos de crisis puedes mantener el nivel de I+.D. Sales reforzado. Entonces de alguna forma esto lo hemos hecho siempre lo seguimos haciendo. Somos una compañía que básicamente invertimos en otra dimensión porque somos una empresa mediana pequeña y sobre todo comparada con Schneider. Con Julio decían 5% pues más o menos lo mismo. Tenemos un 10% de personas dedicadas a I+.D. Esto no quiere decir que en estos momentos las decisiones de I+.D. se extreman al máximo el rigor cosa que antes te permitías licencias de lanzar cosas y productos y planes que hoy no te permites. Y al hilo de esto una reflexión que antes iniciamos con Carlos Sada. la reflexión de que hoy día dicen los sabios que el 90% de la ciencia la tienes en la red y tampoco y de esto he buscado no hay estudios que correlacionen demasiado de una forma directa la inversión en ciencia y el desarrollo económico del país. Evidentemente que hay una relación que si se investiga a la larga no sé cuándo se produce un incremento un incremento del crecimiento del país. Lo que sí que hay correlaciones muy exactas o bastante significativas es entre la investigación aplicada y el crecimiento del país. Y aquí es donde nos están ganando brutalmente en Asia. Porque si partimos de la base que el 90% que no sé si es cierto no, pero vaya por ahí va de la ciencia está en la red porque se publica todo de forma inmediata un 10% estará oculto en grandes compañías en corporaciones de gran tamaño o estará oculto en gobiernos. Para un país como el nuestro que necesitamos salir rápidamente de una crisis que tenemos cuatro millones de parados gente joven muerta de asco la administración aplicada es algo que para mí tiene que ser uno de los motores para levantarse rápidamente. Después hago una propuesta al final arriesgando todo lo que quieran. En el área de mercados ahora es obvio lo de los mercados exteriores nosotros empezamos hace muchos años en mercados exteriores quizá la lección que podríamos aprender de ello es que sí que es cierto que si cuando las cosas van bien y ganas las empresas ganan dinero lo emplean en planes para futuro después recoges nosotros lo hicimos un poco así y en estos momentos nos planteamos por ejemplo países que van bien como por ejemplo Brasil Brasil está yendo como un tiro sabes que esto se acaba ahora preparas el futuro trágico o semitrágico o lo vamos a sufrir muchísimo con lo cual cuando las cosas van bien es el momento de los cambios y nos cuesta ya sé que nos cuesta muchísimo cuando todo va bien gozar es una tentación terrible es una tentación terrible gozar cuando todo va bien pero el ser capaces de que cuando algo va bien empezar a preparar el futuro yo creo que es algo que para mí ha quedado clarísimo en una crisis como esta y respecto a mercados una segunda reflexión es la dicotomía para una empresa española no digo para una multinacional que se produce en estos momentos en esta palabra tan manida como es el valor añadido lo del valor añadido cosa muy volátil pero bueno valor añadido es la dicotomía que se produce en estos momentos entre un país que se empobrece y que la expectativa de valor añadido es por lo mismo que pagaba antes obtener lo mismo o más y mercados exteriores que siguen teniendo una expectativa de valor añadido como la que teníamos nosotros antes de más y más con lo cual conjugar en el desarrollo de productos estos dos verbos el de una España con un valor añadido que probablemente seguirá por este camino un país que se empobrece aunque salgamos adelante pero es igual debemos tanto que nos empobreceremos a un cierto tiempo conjugar este verbo de decir ofrecer por lo mismo mucho más o ofrecer lo de antes por mucho menos valor y al mismo tiempo conjugar esto con ofrecer en mercados de fuera por ejemplo el ruso que está loco o el brasileño u otros mercados cuya expectativa de valor añadido es como la que teníamos nosotros hace un tiempo es algo difícil de conjugar bueno les lanzo algunas reflexiones y sé que algunas son atrevidas pero me disculparéis pero y para acabar y acabo de arriesgar y les lanzo una última propuesta es al hilo de la destrucción creativa de Schumpeter lo de destrucción lo llevamos muy bien lo de destrucción lo llevamos perfectamente además nos encanta cada día el morbo de la destrucción lo de creativo lo llevamos bastante peor bastante peor pero de todas maneras también se habla también se habla pero se habla se habla de exportar y es una palabra que ahora es mágica pero dice lo que dice poca cosa porque hay que hablar de exportaciones sostenibles y esto pues ya cuesta más 60% decías no exportan más porque vivíamos de una cierta falacia de que exportar a precios bajos y sin margen era exportación y esto es hambre para hoy perdón es comida para hoy y hambre para mañana un segundo tópico dice es la creación de empresas sí pero esto soluciona medio empresas como la de Manel Adel que crecen como locos en una misérea de tiempo hay pocas ¿no Manel? como tú dices hay pocas las demás empresas y sobre todo las industrias los procesos toman tiempo y toman años es decir una empresa no crece de la nada sino al contrario o las mostras experiencias desde Greenfield en muchos países pues han sido experiencias duras y el tercero es de la ciencia otro tercer aspecto que todo el mundo dice investigando investigando bien o mal y que la ciencia la ciencia es a medio plazo la investigación científica es medio plazo largo plazo en muchos casos entonces conjugar estos tres aspectos yo les doy una idea un par de ideas es difícil no son soluciones a corto plazo para mí una solución una posible no solución porque solución es terriblemente atrevido decirlo pero un camino de solución es identificar estas empresas con capacidad competitiva en el exterior y esto se puede hacer ayudándolas las que tienen producto y equipo suficiente para hacerlo y esto se les puede ayudar y no tengo subvenciones totalmente contra el mundo de las subvenciones acabas muerto cuando dependes de subvenciones estás comiéndote algo que al final cualquier día deja de estar pero utilizar mucho más la universidad el otro día el ministro de exteriores García Margallo creo que se llama decía que incluso iban a mandar a los embajadores a alguna escuela de negocios para que aprendiesen a vender en los otros países bueno empezamos por algo ya vamos bien entonces esta identificación de empresas con potencial yo no sé que se puede hacer y ayudarlas no económicamente sino ayudarlas desde el punto de vista de la capacidad de lanzamiento yo creo que sería algo realmente útil algo de esto se ha hecho y mucho más se puede hacer en esta identificación por parte de gente más sabia no por parte de digamos de pequeños organismos o pequeñas ayudas cuyo valor en esta en esta opinión de su capacidad de competibilidad exterior es muy limitada y un segundo aspecto que animaría esto hay muchos periodistas por aquí el morbo que tenemos cuando hablamos de los eres y más eres me encantaría que fuese un debate de las ideas de nuevos proyectos de empresas que hay por el país me encantaría mucho más oír el debate en el periódico de qué pasa cuando hay una idea nueva si será buena o si será mala si eso tendrá futuro o no tendrá futuro y si se considera que esta idea podrá avanzar rápidamente o menos rápidamente esto hay poco y en cambio el morbo cuando hay un ere cuando se destruye algo de empleo es fantástico yo les animaría por este que viene muchas gracias y disculpen el atrevimiento gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!